Aquí vamos, conmemorando nuestras efemérides, celebrándonos en victoria por gracia de Dios. Como hoy, hace 40 años, cae asesinado por la criminal, por la genocida guardia zonocista, el compañero dirigente estudiantil Miguel Bonilla. Colonia Miguel Bonilla por la UNAM, Barrio Miguel Bonilla, Calle Miguel Bonilla, recordamos al querido compañero Miguel, honramos su memoria. Tenemos también avances en las obras de la nueva urbanización del programa Bismar Martínez, donde el 15 de julio, aquí en Managua, estaremos entregando a 345 familias, 345 lotes con agua potable, sistema de energía eléctrica, alumbrado público y drenaje sanitario. En total este año, yo mediante, vamos a entregar 2.000 lotes a igual número de familias del programa Bismar Martínez, aquí en la capital. Hemos atendido ya 33.192 familias que han solicitado información sobre el programa y ya se aprobaron 8.227 solicitudes, de las cuales estamos entregando las primeras, ya los primeros terrenos, este 15 de julio, en honor a Julio Huetrago, a Julio Huetrago, jefe de la resistencia global. Luego tenemos la Plataforma Nacional de Innovación Tecnológica Jacatón, Nicaragua, que se lanzó el día de hoy, MINED, Inatec, CNU, Canal 6, Rey de Jóvenes Comunicadores, Juventud, en el Auditorio Fernando Cordillo de la UNAM Managua. Participaron estudiantes universitarios, técnicos, mentores y personal técnico de distintas instituciones. Es un evento anual que desarrolla acciones para promover talentos y capacidades de jóvenes en la producción de tecnologías digitales. En el mes de octubre vamos a realizar el tercer, Dios mediante, el tercer festival tecnológico Jacatón, Nicaragua 2019.